Música Corre, mírala, 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 a la izquierda, a la izquierda Música Corre quiebro que le pega, pasan por encima de ella, eh, mira, mira, mira Música 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 La oreja normalmente suele caer en forma de rosa hacia detrás y como vemos el eje frontonasal es mucho más, menos acusado. La oreja es mi característica, ¿verdad? Es una oreja en roseta, unos la ponen casi en veladas, otros no. Sí, pero normalmente cuando están atentos o ven algún estímulo es cuando la suelen poner más recta, pero normalmente tiene que caer en rosa y la implantación suele ser baja, a diferencia también del inglés que la implantación es bastante más alta. Ya vemos en la cabeza como toda su fisionomía, se puede decir que es aerodinámica, ¿verdad? Que está como diseñada para cortar el aire. Exactamente, yo creo que toda su anatomía debe ir con esa mira aerodinámica. Música 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 Música